Muy buenas a todos y bienvenidos a Fútbol 2024, yo soy Vandolero7.0 y hoy os traigo European Club Champions League, vamos a ver que jugador nos toca, a ver si nos toca el Mbappé o a ver que pasa, aquí lo tenemos. Bueno, aquí tenemos Adelaide, ¿de acuerdo? Pues estupendo, un saludito para todos, chao, chao.